Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com ¿Qué onda? ¿Qué tal? Estoy en la Mega XP Ya empezando a dar la vuelta Como pueden ver, hay plástico Ay, ahora sí A diferencia de otras megas donde había lo tradicional, pero no había tanto la verdad Ahorita sí estoy muy contento de que se está presentando variedad Y en este caso, pues tengo el gusto de platicar con Emiliano Morado, señor Muy buenas tardes Hola, ¿cómo está? Mucho gusto aquí en México Muchas gracias, raza Encantado de tener a Emiliano Y con Gons, que ya lo conocerán algunos ¿Qué tal? Mucho gusto Vamos a quitarnos esta madre Le gustamos el canadá, si no nos vienen a regañar Que venga Pero bueno, esperemos que no nos regañen, nada más ahorita lo que estamos haciendo en la entrevista Claro Pues bien, estoy platicando con Emiliano y con Gons Porque ellos están distribuyendo Warlord Games, como pueden ver ustedes aquí enfrente de nosotros Y acá atrás de nosotros, bastantes cosas Algunas de estas ya las han visto en el canal, por lo menos en unboxings que he hecho, miniaturas que he pintado Y pues son juegos históricos que están hermosos Cuéntenos qué es lo que están trayendo a México ahorita de Warlord Games Mira, nosotros empezamos primero con Volt Action en enero, realmente Y empezamos a traer poco a poco todas las líneas Al día de hoy, yo creo que nos faltará Judge Dredd Que será una cosa que llegará el siguiente mes Pero Mythic Americas, Volt Action, Black Powder, incluso Epic Es una cosa que ya estamos empezando a considerar, traer aquí a México En cuestión de uno o dos meses, la idea es que toda la gama que veas en cualquier otro país La vas a ver aquí en México de Warlord Games, es la idea Eso está muy chido, porque sí he visto yo en redes cómo está creciendo la comunidad Emiliano, tú como tú eres representante de Warlord Games Bienvenido a visitarnos aquí en México, qué gusto ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo ven el crecimiento que está teniendo aquí en nuestro país? Desde cinco años comencé yo a trabajar con México Especialmente el Ares, Nogueda, ustedes ya lo conocen Ahí tiene el Ares World Games Pero poco a poco va creciendo y hay comunidades en el norte, en el sur, en Baja California Por donde quiera, hasta va a haber un torneo nacional aquí para Volt Action La gente de México quiere Volt Action, quiere Warlord Games, quiere pinceles, quiere pintura Sinceramente, si todo el mundo aquí veía esto, se mira como Jenkan aquí, se mira como un Adeptic Khan Y es lo que queremos aquí en México, que crezca no solamente nuestra marca, pero Jasko Games, Asmodee, todo, todo que crezca aquí porque se necesita Y mientras esas compañías no estén aquí, pues aquí estamos nosotros Yo hablo español, ellos no, y es por eso que yo me quería meter acá, pues yo soy mexicano, yo soy de Arizona Y me encanta la gente que habla español, la música, todo, todo Pero mi enfoque es en la gente, yo te mandé a ti unos productos, he mandado a él, a todo el mundo, para que crezca aquí Pero la gente de México, que me ha encantado Qué suerte llegar aquí con buenas personas como Gonzalo, usted, Ares Aquí tenemos un equipo de 10 personas que están trabajando Qué chulada bro, pero sinceramente es un amor o un labor de amor Si toma mucho tiempo, es mucho esfuerzo, pero no hay otra gente que habla español en esta compañía Y tampoco en otras Es el único ahorita que habla, la comunicación que tenemos, por ejemplo, también es muy importante El problema de trabajar con una empresa británica es que te tienes que adaptar a los horarios británicos Y con él no, él está en Arizona, él está dos horas antes Entonces, nos ayuda muchísimo, si tenemos que hacer una cosa de emergencia Hoy tenemos que traer la mercancía Teníamos un tercio de la mercancía y llegó todo esto para la XP Entonces, eso dice mucho del contacto, de la idea que todos tenemos de hacer de la marca que crezca Está bastante padre, yo estoy muy contento con la compañía Army Painter, que también ellos lo manejan, ya está también por llegar el martes, miércoles Y hay cantidades desorbitantes, en sueltos, en todo Entonces, ya es algo que tú también vas viendo y que dices Ok, ya teníamos las maletas desde antes Ya teníamos Private Repress con lo de Monster Apocalypse Ahorita con Bolt Action y Warlord Games y Army Painter Ya tenemos un muy buen cuarto de distribución También algo que hemos visto es que mucha gente está empezando a pedir que ya les distribuíamos Ahorita tenemos 10, 15 cuentas ya ahí barradas Entonces, esto va a crecer muchísimo Y yo mientras más tiendas vea con Warlord, yo soy más feliz Esa es como parte de la idea que tenemos para Warlord en México Es que está muy padre, realmente Digo, por un lado, tú sabes que yo estoy mal de la cabeza, estoy enfermo Y me encanta ver las miniaturas Emiliano, una vez más, muchas gracias por todo lo que me enviaron La verdad, fue un gesto maravilloso Y yo tengo en algún momento propuesto llegar a jugarlo Pero la vida no me ha dado Terminar de pintarlo, por lo menos lo de Mítica Américas Olerlo Qué cosa más bella O sea, lo de Mítica Américas a mí me voló la cabeza Y yo siempre les digo, gente, hay guerreros jaguar, caballeros águila, no mamen Nos va a llegar un monstruo Te voy a dar uno de esos monstruos para que lo rives en el programa Y nos hace ahí un hecho Y nos hace, y es un monstruo caro Ya rugiste, ya rugiste Ahí el pedo Más que hecho A huevo, ya están, eh Perfecto No, pues está poca madre Y es, a mí me emociona mucho ver opciones A final de cuentas Digo, sabemos de la que tiene las letras invertidas ¿No? Que es la marca que durante mucho tiempo La otra También la manejamos Sí, que también la manejamos Y no está, este No es decir uno por el otro Y vaya, nosotros sabemos que tenemos muchos amores Todos estamos enfermos Todos estamos enfermos Pero a final de cuentas A mí me gusta que la gente ya pueda ver más opciones Sí, claro Porque siempre la misma No es para todos No es para todos No a todo mundo le gusta lo fantástico No a todo mundo le gusta la ciencia ficción Hay gente que Hay una La manera de acercarlos a los wargames Es decirle Mira, güey, guerra Guerra mundial, güey Como las películas que veíamos de niños, güey Claro, claro ¿No? Eso es, órale, ¿no? O guerra mundial con un toque Guerra mundial con barcos Guerra mundial con aviones O con bipodes Y con armas Tesla Y todo y todo Porque pues Conflict 47 Te hace cambiar Hay distintas perspectivas Entonces me gusta mucho ver Que hay opciones Yo siempre le digo a la gente Ok, a lo mejor este no es para ti Pero hay muchas otras que puedes conocer Y pues, qué mejor que tenerlos Sobre todo Me encanta La cercanía, Emiliano Eso se me hace muy padre Tanto que pues seas mexicano ¿No? Que estés aquí Que hablemos el idioma Como dice Gons Pero que la marca se acerque a la comunidad Creo que eso es muy importante Me tocó vivirlo en los tiempos Que jugaba yo con los Dexwing Que cuando teníamos No era la marca directamente Pero por lo menos había un cierto Un cierto soporte entre los torneos y demás Aquí es lo mismo La idea es esta Aquí es la marca directamente Yo me creí cuando la compañía que yo vendía Te apoyaba O sea, yo Te estoy diciendo de empresa Hace 17 años Cuando hace 17 kilos al menos Estaba la empresa Y te decían Te mandamos un tournament pack Te mandamos unos souvenirs Para que le entregues a la gente Y eso dejó de pasar Ahorita es todo lo contrario El torneo que hicimos Nos dieron unos tournament packs De 2020 increíbles El apoyo es impresionante O sea Oye, va a abrir una nueva tienda Te mandamos Band of Brothers Para que tengan sus demos Y para que las armen Eso es algo que a mí Me apasiona mucho Y con una marca así Yo sí me caso O sea, yo sí digo Va, le entro ¿No? Porque yo sé Que el apoyo y el soporte existe Y si no es por un lado Van a haber barcos Y si no pueden haber aviones Y si no napoleónicos Y si no Hasta el juez Dredd es una cosa que tengo Que no hemos No habíamos pensado Mucha gente nos ha preguntado ahorita Entonces eso tiene algo Son los que están dando demos Son los que están dando demos Incentivando a la gente A que juegue Entonces ellos son los que le llevan Son tres rondas me parece Empieza a las 11 de la mañana Son rondas pequeñas Para que no te pierdas Todo el día en el torneo Sino que puedas echar Las rondas Está pensado para que vayas a comer Para que vayas a ver Las otras tiendas Para que te compres algo Entonces es muy amable No tiene costo Seguramente vamos a regalar algo No queremos decir Que vamos a regalar Para que la gente No vaya a jugar por ganar ¿Sabes? Policia Que sea Que se vaya a divertir ¿No? Y que se divierta Y que tire dados Y que grite la gente Y que la gente vaya y ve Y que diga ¿Qué está pasando? Y que sea Bolt Action El que haga ese tipo de gritos A mí me encanta eso siempre Entonces vamos a dar algo seguramente Y cáiganle Cáiganle con su ejército Tráiganse sus mil puntitos Son escalados Así es que puedes empezar Desde 500 Lo parece Vengan Diviértanse Veanle El lugar está muy padre Está muy lleno Está muy bonito Este Y adelante Son tres ronditas Habían cuatro Pero nada más Las dejamos a tres Cortos además Ok Pero aparte Están diciendo Que van a estar Va a haber torneo nacional ¿Esto va a ser allá En lo de Mérida? Claro El 18 y 19 de noviembre Con Sebas Sebastián ya tiene Producto Incluso de Bolt Action Ya lo estamos distribuyendo Ahorita ya lo estamos distribuyendo Nuevamente muy fuerte El asador ahí Y bueno Sebastián que ya lo conoces Es una persona Muy profesional Y es un tipazo Saludos Sebas Y ahí nos ves Dos días también Vayan Vale la pena Vas a tener que tomar Una decisión Si jugar X O jugar Y Claro que sí Pero Me agrada mucho Que si no es a la par Si les vamos a estar Pisando muy bien Los talones A otros juegos Porque no solo va a ser Un torneo Van a haber Varios torneos De muchas cosas Me parece Entonces eso está padre Eso está muy padre Y digo Yo platiqué con Sebas Hace Par de semanas Un mes Cuando mucho Y todavía no estaba esto Entonces que chingón Que está creciendo El nacional Ya le van a tener Que cambiar el nombre Porque antes Era nacional de 40 mil Ya no es Ya no es nacional De 40 mil Ya es Ya es el nacional De War Games Y eso está Muy chingón Está muy padre La sede La sede No pues Yo ya estoy apuntado A Mérida Nos vamos a ver allá Espero que Emiliano Nos acompañes en Mérida Porque aparte Se come wey Ay es una maravilla Y la fiesta después Uy Bastarde Tengo hambre Tengo hambre ahorita De hecho ya vamos a ir a desayunar Porque hemos estado trabajando Muy fuerte Afortunadamente Hay mucha chamba Entonces señores No les quito más su tiempo Porque seguro el hambre Ya merita Pero que gusto Emiliano Gons Que bueno que estén aquí Que siga creciendo la comunidad Y pues bueno Yo no me pierdo Porque yo soy parte De esta enfermedad Seguiremos ahí viéndonos Señores Muchas gracias Muchas gracias Cuídate mucho Muchas gracias